Hola, soy Elena Trujillo, psicoanalista de la Escuela Grupo Cero. Hoy quiero venirte a hablar del trastorno obsesivo-compulsivo. Muchas personas como tú buscan continuamente información en Internet o a través de vídeos como este porque quieren buscar una solución a esas ideas que le invaden la mente y que le impiden tener una vida satisfactoria. Hay que reconocer que estos vídeos pueden ser de ayuda o incluso esos artículos que también puedes encontrar en blogs o en páginas de psicólogos o de psicoanalistas. Sin embargo, tienes que saber, tu patología, tu problemática, eso que padeces todos los días y que te está impidiendo desarrollar una vida normal y satisfactoria no se cura solo con consejos que te podamos dar los profesionales. Se cura con el tratamiento adecuado que te puede ofrecer el psicoanálisis, ya que es la única terapia que aborda los procesos inconscientes de la personalidad que son responsables de esas ideas, de esos comportamientos repetitivos que te acontecen a lo largo del tiempo y que cada vez se hace más difícil luchar contra ellos. Una de las características de las obsesiones es que no siempre son los mismos pensamientos los que acuden a tu mente. A lo largo del tiempo, en la lucha que cada una de las personas que padece la obsesión tiene con sus propias ideas, a veces logra contener algunas de ellas o transformarlas, pero aparecen otras. Ese desplazamiento de la energía de las ideas vuelve a generar el mismo malestar y cada vez resulta más difícil luchar contra ellas. Es importante que entiendas que lo más valioso para ti va a ser tu tiempo, tu tiempo de vida, tu satisfacción y por supuesto tu salud. Los profesionales vamos a estar para poder ayudarte y guiarte en el proceso terapéutico donde vas a conocer el motivo por el cual esas ideas están invadiendo tu vida y que solo no puedes conocer y no puedes transformar. Muchas personas que padecían el trastorno que estás padeciendo han puesto solución a sus problemas. La única manera es hacerles frente, no esperar al que el tiempo las borre, pues como te digo, cada vez van a peor. Una de las preocupaciones habituales de los pacientes de trastornos obsesivos es que normalmente no se lo comunican a otras personas, a las personas allegadas o a los familiares, porque no comprenden por qué esos pensamientos tan absurdos e incluso tan negativos acerca de uno mismo y que le llevan a creerse responsable de posibles conductas lesivas hacia otras personas o incluso de malos pensamientos, malas tentaciones hacia aquellas personas a las que uno quiere. Bueno, lo que es más importante es entender que el trastorno obsesivo infiere un terrible trastorno, un terrible sufrimiento a la persona que de alguna manera tiene que ver con un sentimiento de culpabilidad inconsciente que está de alguna manera presionándote y expresándose a través de esas ideas o de esos comportamientos. Los psicoanalistas, a través del método psicoanalítico que desarrolló Freud en el año 1900 y a partir de entonces ha tenido un importante desarrollo teórico y aplicado a los tratamientos de estas patologías, vas a ver cómo en poco tiempo mejora tu situación de salud y tu situación vital. Es fundamental que te des cuenta de que tú tienes la decisión más importante, que es la de comenzar una nueva vida, comenzar a realizar ciertas decisiones que te van a ayudar a entender algunas cosas de ti mismo y que en este momento estás rechazando. Si deseas consultarme, en el vídeo va a aparecer la forma de contacto para poder recibir una cita. Espero haberte ayudado a tomar una decisión.